Como que llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Pero que sigue tu camino, ya tú no me mangas más ¡Ey, cua! ¡Aralale! 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 ¡Qué más! ¡Qué, qué, qué! Porque llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Sigue tu camino, que ya tú no me salas más No me salas más No me salas, no me salas, no me salas Mira mamita No me salas más En mi rumba viene saladita, gente la matita No me salas más No, 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 no me mangas, me grita No me salas Yo lo que quiero es que baile, que baile con, con mi rumba bonita No me salas, no me salas, no me salas Que no me salas más No me salas más Que vete, 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 vete Pero que lejos pa' allá No me salas más Como a que trate con mi rumba Tú no puedes jugar No me salas más No, 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 no me mangas, me grita No me salas, no me salas, no me salas No me salas más No me salas más Que vete, 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 vete Vete, 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 maya mora linda Que lejos pa' allá No me salas más Que mira, no, 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 no me salas con mi rumbita No me salas más Oye, pregúntale a Miguel Ángel Suárez Que viene saladita de la matita No me salas más Como a que trate, como a que trate Mi rumbacita bonita No me salas más No, 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 no me mangas, maldita No me salas más Uno ve que mi rumbet está saladita De la matita No me salas más Eso es, hey Mari Belén, 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 que con Belén va No me salas más Habla Víctor Paz No me salas más De la puente del mundo Panamá No me salas más 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 No me salas más